Mi nombre es Francisco Lugo, laboro como docente en los programas técnicos de electrónica industrial y dibujo mecánico. Estamos desarrollando trabajos investigativos permanentemente y trabajos en los que damos soluciones a problemáticas empresariales e industriales. Lo más gratificante ha sido el poder lograr que los estudiantes tengan movilidad. En algunos casos han ido a Chile y han ido a México a hacer programas de intercambio. De otra parte, en los trabajos de investigación hemos logrado presencia en el continente y hemos logrado que algunos estudiantes participen en eventos de talla mundial, logrando excelentes resultados. Los programas T&T son una excelente oportunidad porque están orientados hacia situaciones reales. Únete a la ruta T&T. Tu momento, tu futuro.